Déjenme Es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alba, se ha sufrido perdiendo la calva Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti No me pidan no se convija No me pidan ni una explicación, si es que no te quise tanto Y vivir en mi No me pidan no se convió Gracias.